¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien y os quiero enseñar un mapa que he estado haciendo durante mucho tiempo Primero de todo vamos a hacer esto de día Y hoy os lo voy a enseñar ¿Por qué? Porque ya soy youtuber y puedo enseñarlo Como veis Me estoy llevando a la muerte Un Skull Wars Un Star Trooper Una T.A.T Un Ala X Cazastai Y el Ala T.A.T Es donde vivo yo Se trae por aquí Aquí tenemos al guardián del Yeti Y al Yeti en persona Y aquí esto está lleno de cosas Un sal de láser Un sal de láser Otro sal de láser Pico Una pistola láser Unos soportes de armadura Armadura Muchas otras cosas Podéis Las camas La basura Aquí yo voy a tirar esto Y por aquí está Una de estas cosas Que dispara Vamos a hacer la película La película El peliculo te ataca El Elen Que luego vamos a matar A un dragón Aquí la jaula Para luchar contra el Wither Y Bueno Me voy a poner la armadura ahí Porque Cuando entro con La armadura puesta No cuenta que La llevo puesta Vale Vamos a poner Hostia Me ha reventado Y ha reventado Vivo Mis cosas Terminar Tres U Tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vayas cobarde! Yo creo que lo matamos, eh Yo creo que lo matamos ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Ven! 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 Lo siento, si estoy volando un poco Es que... Mira, ¿sabéis qué? ¡Adiós volar! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Queda poco! ¡No! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Y sí! ¡No! ¡Me he... me he perdido! Bueno, había quedado súper épico Ahí está el juego Bueno, pues Ya he matado al dragón Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dale un buen like Suscríbete Para no perderte ningún vídeo Ya sabes Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao